Bienvenidos nuevamente y en otras informaciones tenemos que con el repique de los tambores y ritmo del caribe finalizó este otro junio el decimotercer encuentro de los santos negros de venezuela el evento que fue organizado por las comprarías san juan bautista la alcaldía de caracas y la fundación para las artes comenzó el pasado 7 de junio en la parroquia la vega culminó este 8 de junio en la plaza venezolano con la participación de agrupaciones y cultores provenientes de todo el país para rendirle tributo a sus santos entre ellos destacando a san juan por conmemorar su aniversario folclórico este mes entre las agrupaciones presentes tuvieron los diarios danzantes del estado de aragua los tambores de talia la parranda san pedro los tambores de cumareo y el grupo autóctono de la vega quienes fueron los encargados de cerrar el evento y hasta aquí su acostumbrado resumen de noticias 24 y en se despide cordialmente mariana tovar